Después de que el Consejo General del INE sesionó y dio esta serie de alineamientos para los partidos de Morena y el Frente Amplio por México, decidimos también buscar a una de las consejeras que estuvo dentro de esta discusión y en esta plática para ahondar más en los detalles. Le damos la bienvenida a la consejera del INE, Claudia Zavala. Muchísimas gracias por atender esta videollamada y esta entrevista. Muy buenos días. Hola Perla, Daniela, muy buenos días. Les agradezco a ustedes este espacio y saludo con mucho gusto a su audiencia. Muchísimas gracias consejera. Pues para iniciar esta entrevista me gustaría preguntarle de entrada cuál diría usted que serían los principales retos para poner estas reglas a procedimientos a los que no estamos acostumbrados, que no podemos llamar pre-campañas, aunque en realidad prácticamente sean eso. ¿Qué tan difícil ha sido entrar a ponerle reglas a todo esto que estamos viendo de los procesos internos de los partidos? Pues fue construir un modelo, Daniela y Perla, un modelo que toma como parámetros los principios, los valores y las disposiciones que regulan cómo fiscalizar para hacerlo específico a estos procesos políticos, pues que no están regulados como tales, pero que hoy tenemos que llevar a cabo tanto su regulación como su fiscalización. Así que sí, implicó un reto grande porque tuvimos que generar unos lineamientos a partir de las reglas específicas, conservar los principios y de frente a cuidar la equidad en la contienda electoral. Hay otra cosa que surge también dentro de esta discusión y que me gustaría hablar. Es el tema de algunos legisladores que buscan esta candidatura y ser los responsables de, por ejemplo, el Frente Amplio por México. Se decidió en esta discusión que tuvieron en el Consejo Electoral del INE que no dejaran los cargos, a pesar de que también el representante, por ejemplo, de Morena en el INE decía que no iba a haber una contienda igualitaria en este sentido. ¿Por qué se argumenta esto de que no se debe de dejar por parte de estos legisladores? Que busquen un cargo como la candidatura presidencial, sus cargos en este momento. Es que yo creo que esto hay que tener claridad de qué estamos hablando. Estamos hablando de procesos políticos al interior de los partidos. Hay tres partidos de un lado, tres partidos del otro lado. Las reglas de esos procesos internos las pusieron ellos para generar la equidad al interior de su contienda, de su participación. Porque no van fuerzas políticas para un cargo de elección popular. Van personas que están en partidos políticos al interior para representar un cargo del partido. No otra cosa. No es entre fuerzas opuestas de partidos políticos. Es al interior. Eso es lo que se nos dijo, que teníamos que normar y que lo que debíamos cuidar es la contienda electoral de frente al proceso electoral federal. Esto fue lo que hicimos. A ver, nuestra legislación a los servidores públicos les impone deberes precisos. Un uso imparcial de los recursos, que quiere decir que los recursos que tienen en su función pública no los pueden destinar para otra cosa, solo para la función pública. Así que no los pueden cambiar de rumbo. Eso se conservó en los lineamientos. Esa obligación del uso imparcial de los recursos públicos se conservó. ¿Qué otra obligación tiene? Que lo que tienen para comunicar, se dice la propaganda institucional, tenga las características de eso. Que sea para la función, no para el proceso político. Eso también quedó regulado y quedó prohibido. ¿Qué prohibición tienen también los servidores públicos? Y aquí es donde está la diferencia. Los servidores públicos en general, y así lo dijo ya el tribunal en jurisprudencia, dice que no pueden acudir en días hábiles a eventos de carácter político. Así lo dice la sala. Eso quedó establecido. Pero la sala misma, el tribunal, hace una excepción. Los legisladores pueden asistir en días hábiles. Todos los demás no. Los legisladores sí, porque parte de la base de la función que realizan. Y dice, al tener esta doble función, se permite que vayan en días hábiles. El mismo esquema estamos generando. Y ahora, los registrados son servidores públicos, legisladores, pues tendrán las prohibiciones y podrán participar. Pero ojo, en su participación no pueden usar recursos públicos. No pueden ir con los insumos que les pueda dar el legislativo para organizar el evento. No pueden hacer eso. Eso quedó normado. Así que me parece que es apreciar algo de una manera distinta. Se conservan los deberes y la permisión que el tribunal también ya dijo en precedentes, de que pueden asistir, pero no pueden usar ningún tipo de recurso, ni tampoco se pueden meter a cuestiones que tengan que ver con posicionamientos de frente a una contienda electoral. Eso también quedó normado ayer en los lineamientos. Entonces, consejera, la diferencia, por ejemplo, con lo que se dio en el caso de Morena, es porque Morena mismo decidió que sí debían renunciar a sus cargos. Sí, esa fue una regla. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, nosotros ahora en los lineamientos le pedimos al partido político Morena que nos mande todos los documentos y también a las otras fuerzas políticas, que nos manden todos los documentos de cómo normaron su proceso. Morena públicamente salió a decir que era una regla. Nosotros ahora vamos a ver cómo lo normaron, porque como estaba al interior de los partidos, pues el INE no se había metido en eso. Hoy sí, hoy les pedimos que nos manden sus convocatorias, todos sus documentos para ver qué reglas pusieron y ver que también se cumplan esas reglas. Entonces, Morena sí lo exigió. La parte del frente en este proceso político que se está llevando a cabo, también vamos a conocer cuáles son las reglas que dieron. Nuestra mirada como autoridad tiene que ver en qué no pueden hacer como servidores públicos para cuidar de frente al proceso electoral. Perfecto. Y bueno, consejera, perdón, Perlis, otro punto que destaca de este asunto, de lo que hablaron el día de ayer, es de cómo van a tener que comprobar los gastos y el origen de los apoyos ante esta efervescencia de los espectaculares. Y lo que nos llamaba la atención es que ustedes dicen que tienen que entregarles cuentas de todos estos apoyos desde que empezó este proceso, desde el primer día. ¿Cómo es que esperan que se vea esta fiscalización? ¿Qué es lo que va a observar el INE? Muchos de los candidatos, por ejemplo, han dicho que ellos no saben de dónde vienen esos apoyos. ¿Cómo es que el INE va a fiscalizar eso si los propios candidatos se han deslindado de esos apoyos? Esto es bien importante, Daniela. Muchas gracias. A ver, ¿qué va a hacer el INE? Primero, fíjense que los partidos políticos nunca estuvieron exentos de cumplir con sus obligaciones de fiscalización. Lo que hicimos ahora fue decirles dónde queremos que coloquen todo eso que han gastado ellos y las personas que están participando en los procesos, en qué cuentas las van a ir registrando. Y esto es importante porque estamos hablando que es el financiamiento ordinario. Y ahora le hicimos un apartado específico para los procesos políticos que se están llevando a cabo. Así que los partidos políticos, lo único que ya tenían la obligación de reportarlo, de reportarlo dentro de los tres días siguientes a que hicieron el gasto. Ahora lo único que van a hacer es reclasificar. Aquí lo habían reportado en el ordinario, ahora nos lo van a colocar en el apartado y en las cuentas que les dijimos para poderlo vigilar. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con aportaciones de terceros, de las personas terceras? Este es un criterio muy común que hemos delineado en todos los procesos de fiscalización. Si le genera un beneficio para este proceso político, pues se cuantificará. Si no lo tiene reportado, pues nosotros veremos el beneficio y lo cargaremos como un beneficio para este proceso político. Eso es como normalmente operamos en fiscalización, Daniel. Tenemos, por ejemplo, en esto de la fiscalización, que es un tema al cual me gustaría entrarle un poquito más a fondo, porque, por ejemplo, también ustedes marcaron el día de ayer en esta sesión del Consejo General que el informe de gastos se tiene que entregar el 2 de octubre. De ser así también, si hay una omisión, dijeron, va a meritar una amonestación hasta el impedimiento de ser candidato que se haya escogido por parte de este partido y este proceso que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llegar a este punto, no? Que creo que es el más extremo de las sanciones que tienen en el apartado de quitarle y que sea este candidato de ya sea el Frente Amplio por México o de Morena? Pues con la regla básica, Perla, de que la ley así lo establece. A ver, la fiscalización es un tema muy importante en la materia electoral porque es la que controla todo el recurso. ¿De dónde viene? ¿De dónde ingresa? ¿Qué tránsito tiene? ¿Y a dónde llega? ¿Y a dónde llega es importante porque no puede llegar a otra cosa que sea el fin preciso? En el ordinario es para el trabajo de los partidos, el trabajo político y esta partecita, pues, es del proceso político. Entonces, con esa regla es, ¿qué se necesita para que yo fiscalice? Se necesita que tú me informes todo lo que gastaste. Además, yo voy a tener otros hallazgos, pero tú mismo me tienes que decir, yo gasté en 1, 2, 3, 4 en este tipo de propaganda, en estos eventos, y yo voy a revisar sobre eso. ¿Qué pasa si no nos da el informe? Hay una absoluta opacidad, una opacidad de parte de quien tiene la obligación. Por eso la ley prevé un catálogo de sanciones. Y en este tipo de omisión de presentar informes de gastos, de campaña y de pre-campaña, es muy severa por la opacidad que se da en un proceso político. Y lo único que nosotros estamos haciendo ahora es aplicar el mismo catálogo de sanciones, porque son las mismas reglas de transparencia del uso de recursos, en el destino de los recursos y de rendición de cuentas. Y es la misma gravedad que no te presenten un informe, aunque sea en este proceso político, que en las pre-campañas, en las campañas o en lo ordinario, porque lo que hace es evitar que la autoridad revise los recursos que se están aplicando. Así que quedó el catálogo tal cual lo permite la ley. Y, por supuesto, siempre que vemos esto, si no presenta alguien el informe, le avisamos al partido y le avisamos a la persona involucrada por las consecuencias que puede traer de sanción. Avisados, pueden ellos en el plazo que se les dé presentar el informe, porque pudo haber cualquier cosa, circunstancia, mejor les damos ese tiempo. Si insisten en no presentarlo, entonces sí hay una consecuencia. Y me parece que este es el sistema de fiscalización que tenemos y que se justifica a la luz de la transparencia y la rendición de cuentas. Perfecto, consejera. Bueno, creo que es para todos una buena noticia que ya haya reglas para estos procesos, pero a la par también estamos viendo cómo en los estados se están brotando como hongos estos espectaculares, estas bardas, hay registro de esta propaganda en todos lados. ¿Qué va a pasar con esos otros aspirantes, los que quieren una gubernatura, los que quieren simplemente posicionarse con estas revistas? Estas portadas de revistas, que libros, que aquello. ¿Qué va a pasar con la fiscalización de esos gastos de campaña? A ver, si se genera un proceso de este tipo como el que ayer regulamos, tiene que ser regulado en los mismos términos, por lo menos para efectos de fiscalización con estos lineamientos. Pero tienen que constituir ese proceso. ¿Qué pasa con lo otro que está apareciendo? Que es como cuando empezamos esto. Pues hay un cauce, y el cauce son las denuncias, y los OPLES, los institutos electorales locales, tendrán que revisar si dictan medidas cautelares porque se están infringiendo las reglas, posiblemente de precampaña o de campaña. Los tribunales electorales se harán cargo de calificar esos hechos y en medidas cautelares se podría ordenar que se bajara ese tipo de publicidad. Pero esto es el cauce, esto es el principio como cuando empezamos nosotros con estos procedimientos que no estaban regulados, pero que los analizábamos a la luz de las reglas establecidas en la ley electoral. Pero es importante que les diga esto, si se genera un esquema de proceso político como estos en los estados, en los lineamientos quedó regulado que la fiscalización, la base del INE, que nos tienen que avisar, que nos tienen que nombrar a sus enlaces, y que tenemos que darle nosotros el seguimiento desde el enfoque de fiscalización. Una última pregunta de mi parte, consejera, que tiene que ver con también la fiscalización, por ejemplo, de los amlitos que tanto ha generado y toda esta utilería de Morena, que a veces llega a presentarse por parte de algunos actos de gente, ¿no?, que va y que vende, el ambulantaje, sabemos y conocemos esta parte. ¿Qué va a pasar también con toda esta utilería, que es algo que sonó mucho la semana pasada cuando se discutió en la comisión de quejas y denuncias lo que sucedía con los amlitos y cómo fiscalizar para que Morena se deslindara totalmente de estos gastos? A ver, nosotros ya como Consejo General adoptamos un criterio, y es que este es bien importante, Perla, porque tenemos la libertad de comercio, ya saben que muchas personas empezaron a generar los productos, y por el otro lado tenemos un beneficio para una candidatura, que fue donde lo empezamos a ver en los procesos electorales. Entonces, el criterio del Consejo General, que ya fue aprobado por el Consejo General, es si tú tienes de esa propaganda utilitaria de ese tipo dentro del evento, te voy a contabilizar el beneficio que te genera para tu candidatura. No la compra, ¿no?, porque se entiende, pues, que lo están usando allá adentro. Le cuantifico el beneficio, y ese beneficio se saca en términos fiscales, tomando en consideración las variables de costo que tenemos registradas en los proveedores, y se genera una cantidad de beneficio para que sea aplicable a los topes de gastos. Esto es importante porque se está generando un beneficio de propaganda para una candidatura, debe de ser cuantificado para lograr la equidad, que no se rebasen los topes. Ese es un criterio que ya adoptó en una sesión pasada el Consejo General, y ahora lo trasladamos a estos lineamientos. Si dentro de los procesos políticos se encuentra que se están utilizando este tipo de propaganda utilitaria, se va a cuantificar el beneficio para la persona aspirante, la que está participando en ese proceso político, para tener ese beneficio transformado en lo económico, y que no se rebasen los topes o los límites de aportación, sobre todo los topes que establecimos para que puedan ser aplicables aquí en estos procesos. ¿Y se puede deslindar, por ejemplo, Morena? Es que aquí no se trata de deslinde, porque el deslinde parece que tiene que ver con una posible actividad ilícita. Y lo que tiene que ver esta cuantificación de beneficio es en términos de propaganda y el límite de gasto que tienes para posicionarte dentro de un proceso. En esa medida, lo que nosotros estamos advirtiendo, para que también no se vaya a convertir un fraude a la ley, es que si adentro del evento o en el evento político se están utilizando ese tipo de publicidad, le vamos a generar un costo económico para poderlo cuantificar, porque está beneficiando, está posicionando a una persona, y ese beneficio es el que se cuantifica. Pero si es un asunto que se pueda controlar, consejera, porque, bueno, yendo nosotros en cobertura a los eventos partidistas, pues también obedece a una expresión genuina de la gente. ¿Es algo controlable a ciencia cierta este asunto de los amlitos? Lo que nosotros queremos revisar es el beneficio. Por ejemplo, pues los amlitos ya no tienen ahora un sentido de candidatura, porque el presidente ya es el presidente de la república, ya no va a competir a un cargo. Pero tuvimos en la campaña del Estado de México a las delfinitas. ¿Qué pasa cuando dentro del evento, en todo el evento, pues hay un gran despliegue de estas delfinitas? Pues que esas delfinitas sí van a posicionar una candidatura. Y lo que se hace no es declarar que sea ilegal, sino que debe traducirse en un beneficio para esa candidatura. Porque la idea de los topes tiene que ver con generar condiciones equilibradas y también están reguladas. Nosotros como ciudadanos podemos hacer aportaciones, en especie, que se cuantifican. Si yo compro mis muñequitos y los distribuyo, es una aportación que yo hago, en especie, que debe ser cuantificada, porque beneficia a una candidatura. Pues complicado, sí. Vaya tarea que van a tener también allá en el Instituto Nacional Electoral. Y agradecemos estos minutos para que nos explicara bien a bien de qué van estos lineamientos que discutieron y que muy probablemente van a seguir también hablándose. Y vamos a seguir aquí muy probablemente también diciendo hay que contactar a la gente del INE para que nos explique. Muchísimas gracias, consejera. Gracias, Perla. Gracias, Daniela. Y qué bueno que ya tenemos unos lineamientos que regulan estos procesos políticos. Y ahora pues nos toca dar el seguimiento puntual y pues generar las condiciones para el cumplimiento de estos lineamientos. Gracias a ustedes por este espacio. Estamos al habla, consejera. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.